Bueno, sabemos que el clima seco y frío del invierno es fatal para la piel, por eso María Marra nos habla de las rutinas que protegen y mejoran el rostro durante esta época tan difícil. Veamos. Aunque muchos creen que el invierno es el enemigo de la piel, si siguen los siguientes consejos, las bajas temperaturas podrían convertirse en su mejor aliado. Y es que se ocurre. Según la doctora Bose, esta es la mejor época para realizar ciertos tratamientos. Empezamos con su primera recomendación, el uso de láseres reparadores de la piel. Eso es importantísimo, por ejemplo, hacer procedimientos como ciertos láseres, como el que se llama Clear and Brilliant, también hacer el micro-needling o las microagujitas para estimular colágeno lo más que podamos y no tener el riesgo de que se hiperpigmente la piel. Lo bueno del Clear and Brilliant, como el de las microagujas, es que ambos tratamientos son rápidos, no son dolorosos y sus resultados se pueden ver en pocas semanas. El siguiente consejo es que esta es la mejor temporada para blanquear la piel, usando ácidos. Hacer un compuesto que incluya no solamente agentes blanqueadores como la hidroquinona y la arbutina, pero también mezclarlos ya sea con el ácido glicólico o con el ácido retinoico para que penetren mejor y funcionen aún mejor para blanquear la piel. Es importante saber que usted puede encontrar estos químicos en baja concentración en cualquier farmacia, pero para obtener los que son más efectivos y que tienen más cantidad de estos ingredientes, estos deben ser recetados por un médico. Recuerde que las cantidades erróneas pueden causar daño en la piel. Y por último, en el invierno, lo más importante es hidratarse casi de una manera excesiva. Aplicar una o dos capas de un buen humectante en la piel, mañana y noche, pero sobre todo en las noches. En las noches típicamente perdemos el doble de agua a través de la piel de lo que hacemos durante el día. Para obtener los mejores resultados, su hidratante debe contener ácido hialurónico, que mantiene la humedad dentro de la piel, y ceramidas, que impide que la piel pierda el agua que naturalmente posee. Ahí lo tiene, secretos para aprovechar este invierno para transformar su piel. Mari Gamarra, Telemundo. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.